Y no podríamos dejar de preguntarle si tiene algo para decir la NASA con respecto al informe que se ha brindado ayer en una comisión estadounidense sobre la presunta evidencia de restos no humanos y naves extraterrestres y si están preparando justamente un informe la NASA al respecto. Verán el brillo en mis ojitos. Yo decidí como administrador de la NASA, ante todas las sospechas que hay con el tema de los extraterrestres, que designaría un comité integrado por científicos muy distinguidos. Ese comité se encuentra deliberando actualmente y va a dar a conocer su informe de manera pública el mes que viene.